¡Suscríbete al canal! 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 que cruza la calle y puede haber un accidente. Gracias, enviando un texto. ¿Cómo está? Saludos. Hola, hola, lechonera alboricua. Hambriento, estoy enmayado, enmayado. ¿Ah, sí? Sí, enmayado, mano. Tengo arrocito con vegetales y tengo chuletas. Ah, pues sí, yo quiero de eso, yo quiero de eso. ¿Una orden? Una orden, por favor. Siéntese por aquí, venga por aquí. Gracias, gracias, caballero. Arrocito con vegetales. Aquí le echamos de todo al arroz con vegetales. Miren esto, señores, mira. Miren, miren qué cosa hermosa. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Que hay un sitio que se llama El Paladal Criollo, me está copiando la GZ, jajaja. Va, 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 ¿por qué embustar esto? Chuletita. Chuletita, chuletita. Miren qué cosa hermosa, mira, mira. Chuletita. Le echo una o dos. Écheme dos, écheme dos. ¿Dos? Sí, por favor. La segunda tiene un cargo extra. ¿Un cargo? Sí. Piensa de esto, échela ahí, yo estoy enmayado, estoy enmayado. Ah, jajaja. Le voy a echar una con huesito, que en el huesito que está el sabor. Mira para allá. No termina y se chupa el huesito. No se ve eso. ¿Le echo caldito? Dale, por favor, seguro que sí. Ah, no me escucharon quién es Joto. Mire esto, señor, mire qué cosa hermosa. Ah, yo no sé cómo esa gente se copia de la receta. Ah, se copian, se copian, se copian. Increíble, eso se ve delicioso. ¡Qué vele, cantucho! ¡Qué vele! ¡Qué vele! Señor, eso se ve bien rico. Sí, huele bien. ¿Usted se va a comer exacto chuleta, o? Sí, tengo mucha hambre, pero... Y ese arrucito se lo come completo. Creo que sí. Pero... ¿Tienes hambre? Sí. Bueno, pues yo te puedo dar parte de eso. Tranquilo, tranquilo. Señor, déme un platito, por favor. ¿Tiene un platito extra? Sí, déme un platito. Sí, un platito va solito, por favor. No se preocupe. El platito no se le coge. Ah, qué bueno. Sí. Ahí está. No se preocupe. Ahí está. Yo lo que voy a hacer entonces es que le voy a... Ahí está. Ahí está. Ahí está, papá. Ahí está, mira. ¿Qué pasó? Sin mascarilla, papá. Son 100 dólares de multa para ti. Y 500 para ti, charlatán. ¿Cuánto para mí? ¡Sí, 500! ¿Por qué? Porque está sin mascarilla. Y eso tú lo sabes. Pero es un momento. ¿Cómo que 100 dólares, caballero? 100 dólares, papá. Pero si esto es un restaurante, uno se puede quitar la mascarilla para comer. No, no, pero aquí hay que tener distanciamiento, ¿sí o no? Espera un momento. ¿Qué? Aquí estamos sespegados nosotros. Aquí hay sespegamientos. ¿Por qué? ¿Hay qué? ¿Hay qué? Sespegamientos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay sespegamientos. Él está sespegado para allá y yo estoy sespegado para acá. Claro, sí. Entonces, mira. Él está despegado de usted. Claro que sí. Pero el nene no. Mira lo pegado. Ah. Son 100 y 500, papito. ¿Cuánto? 500 para ti y 100 para él. ¿Cuánto tengo que pagar? 100. Si es así, yo prefiero irme y no voy a comer nada aquí. ¿Lo sabe? Espera un momento. ¿Qué pasó? Usted se va, pero me tiene que pagarle el almuerzo. ¿Qué? ¿Le tengo que pagar? ¿Qué? No sea charlatán, viejo charlatán. Me voy. Porquería lechonera es esta. Dios mío. Ahí está. Ah, ¿se fue? Bueno. ¿Por qué tú siempre me vas a la mamá de la cabella? Bueno, porque aquí tiene que tener la mascarilla, pues. ¿Y sabe qué? Pero siempre hay en el negocio. Eh, 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 eh. Esto no se toca. Si quieres tocar, me tocas la macana. No voy a tocar nada. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ya está, ya está el problema. Resuelto, ya resolvimos el problema. No, resolvido no. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que si yo vuelvo para acá y veo a alguien aquí sin mascarilla, te voy a arrestar, papi. ¿Estamos? ¿Que me vas a arrestar? ¿Por qué? Porque si hay otra persona aquí sin mascarilla, te voy a arrestar. ¿Está claro? No, está bien. Permiso, tío Maneco. ¿Qué fue? Como el cliente ese fue, pues yo voy a tomar esta comidita y me la como. Usted no toque esa comida. Esa comida se devuelve para acá. ¿Ah, sí? Sí, esa comida se devuelve para acá. Usted no va a comer nada. ¿Ah, sí? Sí. Alicea, tío Maneco se pinta el bigote. ¿Cómo es? Que tío Maneco se pinta el bigote. Usted se pinta... No, yo no me pinto ningún bigote. Usted se pinta el bigote. Yo no me pinto ningún bigote. Mire esto, mire, mire, mire. Míralo, sin mascarilla. Sin mascarilla. No, no, no. No, no, no. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Muérvete, muérvete. ¿Por qué tiene que hacer uno para comerse un chispo de comida? Jesús, sin mascarilla. No, 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 no. No, no, no. Sí, ay! I 여자 de María. No! Me pinta, estar aquí. Sí, ay! Gracias.